Gracias, Presidente. Solamente puntualizar como veracruzano, como mexicano y en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la solidaridad que nos une al Grupo Parlamentario, a todos, senadoras y diputados, y el pronunciamiento por que se esclarezcan los hechos de la manera más contundente y se castigue a los culpables de este abominable asesinato, que desde luego afecta y entorpece a quienes ejercen la libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario del PRI siempre estaremos con quienes hacen del periodismo una vida, una profesión, y estamos muy, muy de acuerdo en que el esclarecimiento de los hechos sea pronto, sea expedito, y que se deslinden las responsabilidades. Nuestra solidaridad, desde luego, a su familia, a su señora esposa, a sus hijos, y el reconocimiento a quien en vida ejerció el periodismo de manera correcta. Es cuanto.